Una iniciativa no tan común ha sido impulsada en varias comunidades de Ixcán y consiste en la conformación de las guardianas del agua, agrupaciones de mujeres que tienen la responsabilidad de velar por el entorno ambiental de sus comunidades y especialmente para proteger las fuentes de agua. Es velar por el agua, por los ríos, por los pozos y velar digamos sobre la limpieza del centro y todo eso para que no contaminemos el agua. Es un espacio novedoso y un espacio de formación que no se había dado dentro del territorio de la mancomunidad. Esta iniciativa es apenas uno de los proyectos ejecutados por la Fundación Guillermo Toriello en apoyo a la mancomunidad de municipios Frontera del Norte. Tiene un componente forestal en el cual se trabajaron viveros, se hicieron reforestaciones, se trabajaron bosques de protección también que fueron ingresados al plan de incentivos forestales PINFOR que administra el INAP. También tuvimos un componente de fortalecimiento de las capacidades comunitarias que son las comisiones de ambiente que se conformaron y el fortalecimiento también que se hizo con los grupos de mujeres. Siete municipios de dos departamentos integran la mancomunidad de municipios Frontera del Norte en donde se ejecutan diversos proyectos a favor del medio ambiente y los derechos humanos. Por una Guatemala en paz para el noticiero Guatevisión, desde Ixcán, reportó Santiago Botón.